¡Mua! A todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y estamos en otro episodio más del Roba2Gold K7, vamos allá, estamos en el mapa de Strython y vamos a ver si sale algo, episodio número 5, recuerdo, y vamos a intentar que salga algo después del episodio penoso del otro día, ¡ay, camperos! ¡Más camperos! ¡Vamos! Cago en la puta, cago en la puta, y mira que es Strython, y mira que es Strython, he decidido, el Roba2Gold tan solo va a ser en mapas pequeños porque mapas grandes campean, como habéis visto en la semana pasada, vamos, 2-0. 0-2, que coño, soy gilipollas, yo también, 0-2, episodios muy potentes, repito, son muy potentes en el que me voy a sacar una que en fijo, una que me en live cada puto episodio, no, es broma, entendéis que campean mucho, ¡los hijos de puta! ¡Madre! ¡Otro campero! ¡Siempre lleva ahí! Mira, 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 mira. Me voy a relajar, porque sinceramente este Call of Duty me está ya dando asco, voy a ir más tranquilo, voy a intentar matar, voy a intentar matar, voy a intentar campear, porque si no campeas mueres, es verdad eso, Peter, es verdad, o campeas o mueres, cuando vas a muerte te encuentras un campero como ese, yo voy con la K7, yo voy con un arma que da sida, no puedo hacer nada. ¿Dónde está el pavo este? ¿Dónde está, tío? Mira, 0-4. Bueno, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, a ver, esto es Call of Duty Ghost, esto es mierda empapelada, está por ahí, no, no está por aquí, está por aquí. ¡Ah! ¡Madre! ¡Otra vez el puto campero! Voy a tomar por culo. Mira, tío, mira, tío, es que esto es una mierda, voy a tomar por culo tú también, mira, me habéis tocado los cojones. Vosotros no conocéis la furia de Ampeter, mis amigos la conocen y quien la conoce sabe que voy muy en serio, como vuelvo a morir, voy a tomar por culo. Me voy a sacar una puta racha de 10, mínimo. Lo puedo asegurar yo, me voy a sacar una racha de 10. Sea como sea, pero estos guarrean mucho, así que voy a tener que guarrear como ellos. Jajos de puta, que muere el DEA, el DEA va a morir. Por cierto, es información gratuita, si me sumo por aquí muero, veréis como muero. Eh, pirate ya pesado, vale, hay uno en tienda, hay uno en pasarela que intentaré matar, si no campea. Muerto, hay uno aquí, vale. Dios, 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 qué suerte, qué suerte, qué suerte. Chan, 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 ha muerto uno de tienda, ha muerto uno de tienda, me cago en la puta. Lo han matado, vale, hay otro fijo, hay otro fijo campeando de mierda, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro hijo de puta. Que acaba de morir, vale, perfecto, venga, vamos, 6-7, estamos remontando la partida campera que me han hecho al principio. Están en Bravo. Están por aquí. Jajos de puta, camperos de mierda, salid, no me voy a meter en Bravo ni de coña, porque hay un campero como ese. Hay otro, hay otro campero. Como ese que me lo acaban de quitar, perfecto. El enemigo tiene Charlie, ¿por qué coño el enemigo? Vale, estaba tomando ni mentira, vaya retrasado que soy. ¡Hombre, buen hombre! Acabo de sacarte unos chalecos y tú me matas, pedazo cabrón, este tío muere. Este tío muere. No me lo creo, tío, es que es muy campero, tío. Es que es muy campero, es que es muy campero. Está a tomar por culo ya un rato, colega. Venga, aquí hay uno. ¡Mira! ¡Un Heinz! Es que es imposible, tienes que entender que es imposible, me ha acabado... Es que no se puede. Mira, tío, es que... Es que... Es que... Un Rato Gold en life es una mierda, porque... O encuentras a gente... Es que en Play 3 son malos, es que en Play 3 son malos. ¡Los cojones! ¡Son camperos! Unos hijos de puta camperos. Mira, si me meto aquí muero. Venga. Tenía un perro, tío, tenía un perro. Es que... Es que es tocar los cojones por tocar los cojones, tío. Es que no se puede. Mira, tío, encima tienen un puto Heinz. Que va a ir a por mí, nada más salga. ¡Oh, my God! No me ha matado. ¡Muerte, hijo de puta! ¡Dios! ¡Otra vez el perro! Me voy a estar concentrado, ahora, en serio. Mira, tío. No, 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 no. O sí, sí, sí. A ver. Si está bien. No pasa nada, hombre. A ver. Está bien, hombre. Si esta arma no mata de... A ver. Si yo no digo que esta arma sea una mierda. Porque es una mierda. Pero a este tío le voy a hacer el lío. Vale. ¿Qué coño lo ha matado? ¡Eh, eh! No me lo creo, tío. Es que tengo una mala puntería. Tengo una puntería que da puto cáncer, colega. Tío, vete a tomar por culo ya un rato, colega. Me mata. ¡Dios! ¡Cómo lo he matado! Me piro, tío. Me piro. Vamos a subir el rango. Aquí está la peña, tío. Es que están por aquí. Se dan por aquí. Están por aquí. Están por aquí. Vamos. Estoy escuchando pasos. Están aquí. Está aquí uno. Vale, que ha muerto. Están aquí. Están en tienda, tío. Vamos a salir, hijos de puta. Venga, tú mueres. El de tienda y no hay nadie más. Están en alfa. Están en bravo, sí. Vale, 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 vale. Me ha matado a este. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está ahí, está ahí. Vale, vale, vale. Está controlado. Espero que no me la líe. Está este pavo, tío. No puedo tocar al alfa. Mira, voy a tocar al alfa como un gilipollas y va a venir este pavo. ¡Lo ves! Es que lo sabía. ¡Lo sabía! Soy gilipollas. Tenía que haberle campeado. Tenía que haberle campeado. Sigue ahí este pavo, tío. Si es que sigue ahí. Muérete, pesado. Muérete. Hostia. Plastas de camperos, tío. Hostia. 17-15. ¡Oh! Menos mal que en esta partida estoy viendo más gente. Está en el C. Va a saltar uno por ahí. Si no salta por aquí, viene por aquí. Voy a tumbarme aquí. ¿Cuál campero es cobandril de mierda? ¿Cómo son ellos? Me voy a mover. Error. Porque ahora me va a matar este. No, este no. Este no me mata ni de coña. Menos mal. Casi me mata por hablar. Pero ese me mata. Ese me mata porque estaba campeando. ¿Y qué pasa? O que campeas o mueres. Es la puta lógica de este Call of Duty. Es imposible. Es imposible. O te toca gente extremadamente mala que no sabe coger ni un puto mando. O te matan campeando. Sinceramente. Con todo el amor y cariño del mundo a este Call of Duty. Pero 70 pavos es mucho para esto. Puto perro. No me lo creo, tío. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Esto es una mierda. ¡Mira! Mira, tío. Es que... Oye. No voy a callar. Voy a intentar tener un poquito más de puntería. ¿Qué pasa? Ahora no voy a... Madre, tío. Hay uno aquí. Hay uno ahí. ¿Dónde coño estás, hijo de puta? ¡Eh! No puede ser, tío. Es que me estoy haciendo unas partidas penosísimas últimamente. Me matan, tío. Me vuelven a matar. Uf, qué suerte. Madre mía, tío. Y si no llevo scuff, es lo bueno de todo. Es la magia. ¡Te van a matar, cabrón! Está campeando ahí, claramente. Están por aquí, tío. Están por aquí. Estoy solito por aquí. Estoy solito. Casi me mata. Míralo. Voy a acampar. Mira, mira, estos, estos. ¡Ja, ja! Hay otro. ¡No me lo creo! Suerte tenido que no me ha reventado el orto. Me va a reventar. ¡Ah! 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 Venga. Hostia, tú. No les puede tocar la game. No les puede tocar la game. No les puede tocar la game. Ah, la ha pillado, tío. La ha pillado y la ha tocado la game, tío. Si es que no me lo creo. Si es que esto es una mala suerte. Es que esto es una mala suerte continua. Sinceramente, esto es una mala suerte continua. Venga, tío. Anda y que os den a todo el mundo por culo, tío. Anda y que den a este Call of Duty por culo. En serio. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Empapelada. En papel de cartón. Muérete. El oracle no va a servir una puta mierda, creo yo. Es que en PS3 son muy malos. Sí. Sí, son muy malos. Es que son realmente muy, muy malos. Yo es que, mira, me estoy dejando matar porque, oye, es de mala educación ser tan bueno en este Call of Duty. Es algo que no se tiene que hacer. Si pierdo puntería, los cojones. No, no, no. En Play 3 también tienen poca puntería. En Xbox son mejores. Todo es mucho mejor en Xbox porque, claro, en Xbox son más buenos, ¿sabes? Pero, oye, que luego te meten un cuchillazo. Pero, oye, que son más malos en Xbox. Claro. No puedo tirar el oracle. Es muy inteligente por mi parte. 30-24. Puta mierda de partida. Vaya mierda. Es que, claro, eres conventarista, tío. Es que un conventarista no se saca buenas partidas. Es que, es que si te mete con gente vaya mancada que acaba de hacer, por cierto. Si te mete con gente que aguarrea, no puedes hacer nada. Toda esta gente que se saca buenas partidas, sí, puede ser muy bueno. Pero para que se saque buenas partidas, tiene que encontrar gente que es muy mala. O al menos que no pilota tanto como esta gente que es muy guarra. Pero mucho. Que no salen. Han traído una puta game y no salen de su puto sitio. Encima yo llevando la K7. Yo voy a llegar una K12 y le reventaba. Pero llevando una K7, muy difícil, les voy a reventar el orto. Muy difícil. Pero muy difícil. Y esta partida está muy perdida. Voy a intentar defender alfa al menos. Vamos. Mátalo. Bien, menos mal. Vale, buena, buena, buena. La que me acabo de hacer. Venga, pesado. Se me asomó por bravo muerto. Dios, que hay en bravo, tío. Ayúdame a tomar bravo, hijos de puta, tío. Ya estoy tomando solo. Venga, la que te acabo de hacer. Pringao. Que eres un pringao, colega. Venga. Hala, esta partida está perdida. Eso está claro. Está perdida esta partida. Si es que no hay más. Esta partida está perdida. No se puede hacer absolutamente nada. Pero oye. Que al final. Lo importante es pasárselo bien. ¿Que me lo he pasado bien? Pues realmente no. Pero oye. Que me acaban de matar de media bala. Que está bien, oye. Que la raza ha sido rápida. Porque no me han campeado. Porque he tenido suerte. Me la trae floja. 41 bajas en Strayzone. Es una mierda. Y me acaban de volver a matar. Y la partida probablemente ya se acaba de acabar. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado esta partida. Es una puta mierda. La gente guarrea. Espero que os haya gustado. Que no os haya puesto muy nervioso. Que me haya enfadado tanto. Simplemente es YouTube. Yo en YouTube expreso lo que siento. Y si siento mucho asco ahora mismo por esta gente. Y por este Call of Duty. O simplemente por esta gente. Porque el Call of Duty no es malo. Yo creo que es la gente lo que guarrea el Call of Duty. Pues espero que lo hayáis entendido. Y que me hayáis comprendido. Así que nada más. Hasta aquí el Rato Gold de hoy. Y nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Hasta luego.